Dentro del mundo de los Pokémon encontramos muchos tipos de referencia a insectos, interesantes, pero una de las que más me llama la atención es la de este pequeño amigo. Las orugas pertenecientes a esta familia son muy parecidas a ese Pokémon. Luego de que sus huevos son puestos sobre la superficie de hojas comestibles, ya sea cerezos, tilo, tulipán, álamo, etc., estas se alimentan de su primer hogar, lo que queda de los huevos. Esta especie habita en el este de América del Norte, desde Ontario al sur hasta la costa del Golfo, al oeste hasta la llanura de Colorado y el centro de Texas. Sus grandes ojos aparentan la forma de una serpiente, habilidad útil para sobrevivir a los depredadores. Además estas consumen terpenoides, tóxicos de fuerte olor que las protegen de los predadores. Otra defensa de algunas larvas es su semejanza con heces de aves. Las variantes de proteínas mutágenas de algunas especies les permiten tener metamorfosis más rápidas y pasar a estado adulto de forma más expedita que el promedio de las demás orudas. En estado adulto, las mariposas poseen colores similares a las mariposas venenosas para espantar a los predadores. Estas son hermosas y adoptan conjuntos de colores muy armoniosos. Se pueden reproducir con distintas especies dentro de la familia. Si el video te gustó amigo, por favor deja un like y suscríbete para más contenido. No olvides visitar nuestra página en Facebook y darle like. Nos vemos hasta la próxima.